Carly, mi viejo, usted era uno de los míos. A mí bien. ¿Qué pasó? No, no, muchas cosas, nervios. De pronto, ajá, está como frente a la gente, un monstruo. Pero no, siempre feliz. ¿Qué hubieras hecho de distinto? Si tuvieras otra oportunidad ya. No, de pronto, mejorar cositas de nervios, porque de pronto en el rap, yo siento ese color que me dio, porque al salirme, no escuchar, estar con la adrenalina, de pronto, pues, todo nuevo. Si hubiera entrado haciendo una pirueta, se les para así en la mesa, hace cualquier cosa que quite ese... Claro, claro. No, mentira, yo no hubiera sido capaz. Y lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El burbur que te quema ese cuerpo de sirena. Tranqui, que no creo en contrato, Jessy menos. No.